hola y bienvenidos a un nuevo video de el video hoy vamos a seguir donde lo dejamos en el nivel 21 vamos a intentar hacer que este video dure 25 minutos y a ver cuantos niveles nos podemos pasar libera los búhos, combina los búhos para liberarlos 3 e igual climat muy grande ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer el nivel 22 de pedazo. Loco en el nivel 22 de pedazo. Nuestro tipo de pedazo para el nivel 23 de pedazo. Nuestro tipo de pedazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es así un alto nivel! ¡Suscríbete! ¡Ah! Está dormido como uno con un ser Shhhh, bajamos a la reina y dejar que brusquen Vamos a ver primero nuestra casa. Resumir la recompensa. Explosión lateral. Vamos a mejorar los alrededores. Vamos a mejorar el buzón porque es importante las cartas. Vamos a explorar la burbuja central de la tela. Vamos a explorar la burbuja de daño. Y lo voy a explorar el nivel fácilmente. Como me rit visto hasta la hora streak de la mano campo, ya que es posible desde la luz そう las montes se descando a la caja. Cá la parte distanciera del leve de los ár Anglos. Así que vamos a ver la primera por la Pouyoule. Estás listo que dentro de la caja volcírala es el Armour. Amén. Quedó una base que acá Track de este mano a l Nacional. ¡Gracias! 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 Por mala suerte. Así que vamos a reintentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Sincronólogos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Este vendría a ser el último nivel de este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!